YouTube, son muy buenos. Bueno, el último día, antes de Pentecostés, el último día laborable, nos pone el Evangelio este texto, en esta conversación entre Jesús y San Pedro, cuando le pregunta si le ama, y si le ama más que estos. Y termina el Evangelio con Jesús diciéndole a San Pedro, sígueme. Y hay un paralelismo entre este texto del Evangelio y el que leeremos el domingo, en la primera lectura, el texto de Pentecostés, cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo y salen del cenáculo a anunciar a Cristo resucitado, y salen con la misión, el Espíritu Santo entra en sus corazones y salen con la misión. Y el Evangelio de San Juan también termina de la misma manera, con este texto que hemos leído, salen con la misión. Y el Señor de San Pedro le dice, sígueme, y le dice, apacienta mis corderos. Y sale con la misión. Y el Espíritu Santo se quiere derramar sobre nosotros y sobre la Iglesia, y quiere hacer un segundo Pentecostés para enviarnos a la misión. Pero el texto del Evangelio que hemos leído nos ayuda a entender cómo es esta misión. Esta misión no es, no sé, no es como cuando hay una misión militar, ¿no? O no es como cuando hay una misión humana de otro tipo, ¿no? Donde lo importante es la eficacia y que la cumplamos bien. El Espíritu Santo viene a nuestro corazón no para empujarnos a una misión como si Dios no pudiera hacerla, y entonces nos llama a nosotros, ¿no? Y nos envía a nosotros, que somos como su prolongación, porque Él ya no puede, porque está en el cielo o algo así, ¿no? Y entonces Dios nos necesita y nos manda a su fuerza para que lo hagamos. No tiene nada que ver con eso, sino tiene que ver con que el Señor nos llama a la misión para, a través de nuestro trabajo, que crezca en nosotros el amor a Él. Y necesitamos primero el Espíritu Santo, porque para una misión cualquiera no hace falta el Espíritu Santo. Tú, para hacer proselitismo, no hace falta el Espíritu Santo, ¿no? Para convencer a la gente de algo, para convencerles de que se hagan cristianos. No sé, no hace falta el Espíritu Santo. Tú vas ahí, haces tu misión, ¿no? Como para convencerles de tu equipo de fútbol o de tu tolero favorito, vamos. No hace falta el Espíritu Santo, pero sí hace falta para la misión que Dios quiere para nosotros, que no es una misión de simple publicidad. No somos meros propagandistas de algo, sino que el Señor quiere que nuestro trabajo esté inspirado y la motivación principal, casi la única, sea el amor a Él. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tal. Pues apacienta a mis corderos. Y ese es el motivo. El motivo por el cual el cristiano sale a hablar del Señor es el amor que le tiene. El motivo por el cual nosotros hacemos apostolado es el amor que le tenemos al Señor. ¿Y cuántas veces cuando hacemos apostolado, pues uno se da cuenta que tiene otras motivaciones, ¿no? Humanas. Y que muchas veces el Señor tiene que purificar. Cuando el motivo de nuestro apostolado es agradar al Señor, el motivo es mostrar al Señor que le quiero, y por eso hablo de Él. Cuando el motivo de nuestro apostolado es que otros le quieran, pues es muy diferente, ¿no? Y uno se desanima menos, ¿no? Porque uno lo que quiere es decirle que le quiere. Entonces puede salir bien, puede salir mal, puede salir como yo quería, puede salir como yo no quería, ¿no? Pero el motivo es que le queremos. Y el Señor nos envía el Espíritu Santo para eso. El Espíritu Santo, ¿para qué sirve? Para ser más eficaz. El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. ¿Y para qué sirve eso? Para ser más eficaz. Sirve para amar. Para amar como se llaman el Padre y el Hijo. Para que amemos al Hijo como le ama el Padre. Para que amemos al Padre como le ama el Hijo. Igual que el Hijo por amor al Padre, viene a nosotros y nos redime porque ama al Padre, del mismo modo, como el Padre le ha enviado, así nos envía a Él. Y del mismo modo nos da el Espíritu Santo para que vayamos a los hombres por amor a Él. Y el principal efecto del Espíritu Santo en nuestra alma es la caridad. El amor a Jesucristo y el amor a los hermanos, porque Cristo les ama. Y por eso amamos a los hermanos y por eso el Señor nos llama a dar también la vida por los hermanos. Pues le pedimos al Señor que abra nuestro corazón, a la gracia que Él quiere darnos en este momento cumbre del año litúrgico, que es la fiesta de Pentecostés, que abra nuestro corazón para que amemos más a Jesucristo, que para eso sirve el Espíritu Santo. Y para que nuestro apostolado, nuestra misión, nuestra misión apostólica, pues con nuestros amigos, pero sobre todo pues con nuestra familia, pues que sea, esté inspirada por la caridad, inspirada por el amor a Jesucristo. ¡Gracias!